El municipio de Loja mantiene un sistema de gestión orientado a la clasificación domiciliaria de residuos sólidos. En la fuente de generación, Israel Lima, jefe de saneamiento ambiental, detalla las estrategias de educación que se ponen en marcha. Con nuestro personal de inspectores nos encontramos realizando diferentes visitas puerta a puerta en diferentes sectores de la ciudad con la finalidad de retroalimentar en cada uno de los ciudadanos la manera correcta de clasificar los residuos sólidos que cada domicilio genera. Escuelas y colegios de la ciudad son aliados para este proceso de información. Por ello, se vio la necesidad de desarrollar campañas de educación direccionadas a las instituciones públicas y privadas. Este día miércoles estamos ya iniciando con estas campañas de educación que van orientadas a que los niños y los jóvenes conozcan de cerca el sistema de clasificación domiciliaria de residuos sólidos y el trabajo que en este caso lleva adelante la municipalidad para poder manejar adecuadamente todo este tipo de residuos. Este 7 de febrero, personal de saneamiento ambiental con ayuda de material impreso y audiovisual visitarán la Escuela Municipal Ecológica, educando a niños y docentes.